¡Adiós! Ayúdame, esta noche contigo voy a salir No hay de este mundo que quiero sentir Y he de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso ¡Dice! ¡Gel, ayúdame! En tu amistad he puesto toda mi fe ¡Gel, ayúdame! Y tiendenme la mano de un hermano ¡Gel, ayúdame! En tu amistad he puesto toda mi fe ¡Gel, ayúdame! Y tiendenme la mano de un hermano Por reírse de mi amor Yo que tanto la quise y se burló Ya pasé días tristes, ahora cambié Tu compañía me hará un gran pie Somos amigos desde niñez Y por eso te pido ¡Ayúdame! Esta noche contigo voy a salir Rey de este mundo me quiero sentir En el de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso, de aquel ¡Arriba! ¡Gel, ayúdame! En tu amistad he puesto toda mi fe ¡Gel, ayúdame! Tiendenme la mano de un hermano ¡Gel, ayúdame! En tu amistad he puesto toda mi fe ¡Gel, ayúdame! Ven, ayúdame! Y tiendenme la mano de un hermano ¡La, la, 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 ¡Gracias! 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 Un, dos, dos, tres ¡Gracias! 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 I said do Say you love me I said baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!